Hoy vamos a ir a la hondibus a construir tesoros ¡Vamos! 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 Uno para cada uno Pero mira el papelito ¡Vamos! ¿Puedes ir a la llave? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave! ¡Sí! ¡Lave! ¡Vamos! ¡Vamos! Y después, apúzale el perito. No hay disco al agarro. Sí, ese. ¿Qué quieres? Sí, así. ¿Y tú, Adrián? ¿Ya viste cómo? Así. Y luego otro. Oh, ya, así. ¿Cómo? Sí. Ya, Priscila, ya, ya. No se tiene que meter hasta adentro, ya. No se tiene que meter hasta adentro, ya. Ya, listo. Préstese la orilla. Cuidado con la mano. Falta el otro. No se tiene que meter hasta adentro. No, el otro. ¿Ya? ¿Ya? Ya. No se tiene que meter hasta adentro. No se tiene que meter hasta adentro. No se tiene que meter hasta adentro. Sí, espera, espera. No se tiene que meter hasta adentro. No se tiene que meter hasta adentro. Sí, espera, espera. No se pasa nada, mamá. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué agarraste tantos orejos hacen falta? A ver, quita la otra. Yeah, perfecto. So smart. Ok. No se pone por aquí, mira, ves. La verdad, Adriana, ahorita qué es. Agarras un tornillo ahorita todo desde el armador, ¿ok? Este. Oh, es un tornillo. Este ya se come. Espérame. Marisa, aquí ya lo he secado. Sí. ¿Te ayudas, Priscila? ¿Me ayudas? Sí. ¿A detenerle? ¿A detenerle? Así. Para que no se me vaya. Van a ser con los tornillos chiquitos. Mamá. ¿Pristas? Sí. Espérame. Eso va después. Ahora, Priscila. Mira, estos, mira. Estos, mira. Mira. Sácalos, pero be careful que no los se pierde, ¿ok? A ver. Dámela, la necesito. A ver. La necesito. Una necesito. ¡No! No. 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 ¿Te ha salido mucho? ¡Sí! ¿Dónde salió? Oye, ese proceso es todo el día. El que hacía. Gracias. Mira, hay dos chiquitos. ¿Eso no es primero? Ahora, ahora, esta tablita, aquí. No, esta va primero. A ver, pero a ver, sí, 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 agarra tu tornillo. Sí, yo sí, te voy a ayudar. No. Tornillos. A ver, tú. No, esto es todo el chiquito. Ya. ¿No lo atiendes? Sí. Ok, amigos, me lo suena. ¿Me lo agarras, Alexa, aquí? ¿O lo quieres ser tú? Ok. Muy bien. Ahora, otra vez. ¡Oh, sí! Ok, go, Alexa. No, esta está acá primero. ¿Te ayudó? Un poquito. ¿Estás listo? Go, Alexa. Está acá. Go. Yeah. She's just like me. Ya, mamá. A ver. Muy bien. Ahora pon otra tablita. Ok, go, Alexa. No, no, no. ¿Dónde? Aquí. Ok. Alexa, ya tiraste esto a los otros. No, pero tené. ¿Está muy difícil? Sí, esa pedo tené. Térense como. Déjala bien rápido. Térense. Mira, hay otra acá. Toma. Toma. Espera. Espera. ¿A otro tornillo no hay? Sí, hay. Ven. ¿Verdad? Sí. Vamos, Alexa. A ver. A ver. Yo, yo. No, este. No, no, mamá. Te tú me le dices. Mira. Vamos a terminar. Wow. Ok, Alexa. ¿Lo termino? ¿Para tú? Listo. A ver. ¿Para tú? ¿De la otra tabla? Sí. ¿Para tú? No, bueno. ¡Vocionar. ¡Cuidado! ¡No! ¡Ajo! ¡Tené! ¡Vocera! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Uno más! ¡Llave más! ¡Ándale! ¡Muy bien! ¿Ya lo quieres juntar? ¿Ya lo quieres juntar? ¡Más químico! ¡Más químico! ¡Mamá lo abre! Guarda la llave adentro ¿Cómo? ¡Mamá lo abre! ¡Se va a leír adentro! ¡Uno! ¿Se le las ya? ¡Vas a querer ayuda después de ver! ¡Y después una grucha! ¡Le quiero pincular el rolo! ¿Qué están pintando? ¿Usted es toro? ¿Y tú? Usted es toro. Y después gris. ¡Mamá! ¡Qué bonito quedó! ¡Mamá! 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 ¡No hay! ¡Mamá! Y le meca todo con esto por la decisión. Mira. Un pecito gris. No hay. ¿Es un pecito gris ese? Con blanco y azul, creo. Todo lo meca. Sí, tienes razón. ¿Ya lo acabaste? Sí. ¿Y tú, Priscila? No. ¿Y tú, Isabela? No. ¿No puedes? Ese no es estiquil. Esto. ¿Tú puedes o no? ¿A qué? Sí. ¿Dónde es como? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver. Amigos, miren el tesoro que hicimos. A ver, ábranlo. Tiene moneda. ¡Oh! Y tú lo pintaste. ¿Y tú, Isabela? A ver. Ay, la llave adentro. Isa, ¿no se puede salir? No. ¿Te laqueaste? Vámonos. A la próxima. A la próxima. A la próxima. ¡Ay, papá. Bien. Vámonos. ¡Gracias!